Así es la vida Hoy estás solo y mañana te llega compañía Y yo pensando que nuevamente no me enamoraría Y las sonrisas salen a la luz y el corazón se acelera Lo viejo atrás se queda Me acostumbré a tu amor Y a tu forma de ser y a tu modo De querer Me acostumbré a tu amor Y a tu forma de ser y a tu modo De querer Me he acostumbrado a amanecer Baby al lado tuyo Eso para mi siempre son orgullo Sin la perfección yo quiero un futuro Amor déjame contarte Las estrellas más brillantes Y cuando caiga una de ellas Pide el deseo que quieras Amor déjame contarte Las estrellas más brillantes Y cuando caiga una de ellas Pide el deseo que quieras Me acostumbré a tu amor Y a tu forma de ser y a tu modo De querer Me acostumbré a tu amor Y a tu forma de ser y a tu modo De querer La manera que me besas Como tú me tientas Si me logras encender Y la forma que me miras Como me dominas Sabes que quiero también No se me van las ganas de quererte tanto Es que me acostumbré a vivir contigo Y nadie más Me acostumbré a tu amor Y a tu forma de ser y a tu modo De querer Me acostumbré a tu amor Y a tu forma de ser y a tu modo De querer El terreno excelente Con todo me hicimos Cuba y Panamá Movimiento del ID Pod starred en ADP No se me tutoriale Pero podran en ADP Así de querer Si perdóning Y a tu forma de ser ABC